A esta hora, soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé. Todo, ¿eh? Igual yo me olvido de todo, así que te cobro la mitad. Escúchame. Mi esposa me obliga a acostarme a las ocho y media. No, ¿cómo? Todas las noches. Mi problema les puede parecer trivial o cómico, pero me está causando mucha angustia. O sea, ella impuso efectivamente la hora de acostarme a las ocho y media de la noche. Hace poco consiguió un nuevo trabajo. Tiene que levantarse a las cinco de la mañana todos los días. Y para dormir ocho horas se acuesta a las nueve. Claro. Y obliga a toda la familia. O sea, se come a las siete. Ahora, ¿por qué no se va a dormir ella sola? Dice que a las ocho y cuarto le entrega el pijama a cada uno. Ah, va a repartir. Sí, sí. Perfecto. Si dormís en calzoncillo, te da tu calzoncillo. Si solo tenemos un dormitorio, no quiero dormir en el sofá, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer con este tema. Bancársela. Ahora, hay gente que estaría deseosa de que pase eso. ¿Por qué yo me tengo que ir a dormir a su chico? Es muy tirana. Es muy tirana. Lo único que falta es que le pida que se despierte cuatro y media para hacer el desayuno. Claro. Debería, debería. Bueno, él también trabaja, che. Claro. ¿Cómo haces en esas circunstancias? Lo que pasa es que a veces en las casas hay alguien que impone algo que el resto tiene. Mirá, pasa mucho con el vegetariano que se pone mal con la sangre de la carne. Sí. Y empieza, qué asco. Ay, por favor. ¿Cómo podés comer eso? Asesino. Asesino. Y sí, y sí, porque lo siente así. Y es verdad que hay una muerte en el medio, ¿no? Que es la del animal. Pero el que le come carne no piensa que es asesino. Piensa que se está dando proteína, empieza con esas cosas. Pero hay uno que quiere imponer todo el tiempo. Entonces, vos abrí la heladera y se te vienen las plantas encima. Porque toda verdura, toda zanahoria, todo. Y vive malhumorado porque como no come harinas, está malhumorado también. Y no, no. ¿Hay alguien que impone algo en la casa y quiere que el resto lo cumpla? Porque si no... El que impone el canal de tele que hay que ver a la noche. El control. El control remoto. Y tenés que fumarte por ahí el noticiero. Sí, incluso con divisiones políticas. Entonces, uno mira C5N. Y el otro mira la nación más. Estoy diciendo si son esos contrarios. Mi mujer impone todo en casa. Mi mujer me impone... Yo me dejo imponer también, ¿no? Impone ella. ¿Qué vemos? Vemos el gourmet todo el día. Ah, qué bueno. ¿Qué comemos? Comemos fideos con queso rallado porque le gusta todo el día. Y lo cocino yo además. Y está bien. Yo impongo la temperatura en mi casa. Sí, yo también. La temperatura sí. ¿Viste? En verano tiene que hacer mucho frío adentro de la casa. Me apagan todo. Me gusta. Y en invierno mucho calor. Después lo demás no impongo nada. La tele, por ejemplo, estoy viendo a Lam. Y viene mi hijo si es la hora de cenar. Pobre pibes. Y empieza... En su habitación mira lo que quiere. Pero viene y me pone el fútbol. Bueno, pero... Digo, pero si vos no sos de boca. No, le gusta el fútbol, claro. Tengo que ver. Tengo que ver. Si vos tampoco sos hinchas de tabuada. Claro. Bueno, en el auto la radio. Suben mis hijas y son las dueñas de la radio. Sí, yo soy la que manejo. Yo tengo que manejar la radio. No, te dan bola. No, lo que pasa es que vos querés manejar todo. No va. A mí lo que no me gusta es que ahora los pibes cuando en la adolescencia, viste, no quieren comer en familia. No, no. Yo quiero eso. No, dame la pantejita. Que comamos los cuatro. Ayer está que a veces es forzado el que lo impone. Dice... Y él quiere charlar. Y con chame. Porque somos una buena familia. No son. Son los que pueden ser. Entonces te mienten. Somos una buena familia. Comamos. No, es que tengo que hacer tarea. Llevan el plato y se come ahí y están mirando TikTok. Claro. No me gusta. Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Pero cuando éramos chicos no nos podíamos revelar. Yo para mí, ¿saben qué tenemos que hacerlo? ¿Qué? Ir a vivir nosotros todos juntos. ¿Sabes? Ay, don Gala. Ay, don Gala.